Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la alegría. Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la alegría. Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Brillando, brillando siempre, brillando fuerte, siempre brillando. Brillando, brillando siempre, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Y ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la alegría. Brillando, brillando siempre, brillando fuerte. Siempre brillando, brillando siempre, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Brillando, brillando siempre, brillando fuerte, siempre brillando etwas. Y ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte. Leyri leyri, leyri 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 leyri, leyri 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 Tachachengó, nuevamente acá, lichando cual del cabell Leyri 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 le